Este es un llamado al corazón bondadoso, un clamor hacia el alma caritativa. Unos ojos chispeantes reflejan la inocencia de Ulises, ante su situación. Él no está bien. Su cuerpo luce inflamado, no se parece al de antes. El síndrome nefrótico que padece hace tiempo causa estragos en su organismo. Juana María Esparza, madre del pequeño, lanza un SOS a la comunidad en general. Es urgente atender a Ulises. Si la situación se complica, el pequeño podría perder la vida. Hace seis meses me lo operaron por una probable apendicitis y le detectaron líquido quiloso en su estómago. Entonces le retiraron el líquido y de ahí empezó a inflamarse. Ya tiene, hace cuatro meses se volvió a inflamar. Igual está tomando Predixona de 50 miligramos, una tableta. Y hoy empezó otra vez a estar así, inflamado. Este, la Predixona, ¿dónde se la recetaron? En el hospital del niño. Ok. ¿Qué necesita Ulises para estar bien? Ahorita, pues, necesito cubrir una cuenta que tengo en el hospital del niño. Ajá. ¿Cuánto debe? Ahí estuvimos nosotros llevando abonos, que en la última depositamos mil ochocientos. Ajá. Ahorita me quedaron el resto de cuatro mil pesos. Ajá. Lo único que quería, pues, era cubrir la cuenta o ya sea, este, para los análisis que él tiene, porque el Seguro Popular no cubre los análisis del niño. En esta casa no se cuenta con el dinero suficiente que les demanda el hospital del niño. Si no se paga, pues, no hay atención. El jefe de familia está desempleado. Aunque no deja de trabajar, pues, se desempeña como ayudante de herrero. Sin embargo, lo que percibe, apenas le alcanza para el alimento y las necesidades básicas, pues, en el hogar hay otras dos niñas que mantener. Este es un llamado para que se le mueva el corazón a los funcionarios, a la comunidad en general, para que ayuden a Ulises y Ulises siga jugando como un niño cualquiera de suela. El niño ahorita, ahorita ya empezó a inflamarse de los pies, ahorita amaneció con que lo agarro y le duele. Lo cargo y dice que le duele esto de aquí y sus ojos que ya se le están empezando también a inflamar. Cuando tenían seguro social, lo llevaron un 28 de mayo a una cita. Ahí le mandaron a hacer unos análisis. Pero estos se los entregarían hasta el próximo 8 de septiembre, porque no tienen más fechas disponibles. Esto desespera. Humberto Malacara, con lágrimas en los ojos, pide a la ayuda, la ayuda de usted. Pues, que nos, si nos quisieran ayudar, pues, que nos marcaran al teléfono 84-41-00-86-25. Pues, más que nada, ahora es por nosotros y mañana por sus hijos, más que nada. Queremos que nuestro hijo esté bien. Claro. Imágenes e información. Eduardo Santos. Noticieros Televisa.